...para que...para que...para que te den el pingue ¿Vamos a jugar en el 43? No, vamos a ir a jugar en el 43, pero en esa parte es ambiciosa ...estini cambiando... Independiente de que todas te engane se encuentro, que estén amintosimos ...pero... ...por que te den Dec assistant... ...leito transparo para poder... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.